¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Mi prendi sotto, mi fai male! ¿Tú te cansaste? ¿Cansado? Ya, por favor. ¡Oh! 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 No, hombre, está padrísimo. Oye, ¿y cómo van? Súper bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Qué bueno. Todo así, tal cual. Todo así, tal cual, ¿cómo? Digo, así, tal cual. Pero no paras. Entonces tú no paras. Porque si te das camarear todo tu programa. No, Monserrat, nos turnamos. ¿Verdad que nos turnamos tú y yo? O no, la cambia. Ay, apareció el más allá. Bueno, bien. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es una set, es una... Salita, dos sillas. Dos sillas. Un perro. Eh, o mirad una cosa, donde... Donde el fachado no me tiene. ¿Dónde qué? ¿Dónde el fachado no me tiene el rombo? ¿El santo tequila? Lo sombre, lo sombre... Prego. Lo sombre con l'uccello más grande. ¿Y yo l'uccello? Lo sombre con l'uccello más grande. Ah, con l'uccello. Eh, così dice... Con el pene. Con el pene. Con el pene. Con los toros. ¿Por qué era? No, que estaba en una foto con un señor. Con un señor. Con un piedi. Parado. Con un... Pene grande. No, un uccello grande. Ah, un pájaro. Un pájaro grande. Ah, sí, sí. Era un... Era un... Era un uccello del pájaro más grande. Erano loro... Eran ustedes. Sí. Eran nosotros. Sí. Con el pájaro más grande. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué litro era? Bien. Se llama hija, se llama madre tierra. Dígate. La madre tierra. La madre tierra. ¿Qué tierra? Esta. Esta. Toda la tierra del mundo. ¿Cuántos años ha visto? Impludente. Impludente. Sí, sí. Entiende. Perfecto. No se puede tirar. Hasta para allá. Ya te la grabamos. Ah, perdón. Benicuadre. 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 Es cance veranche. Fútbol. Sí. A ver, cuéntanos un poquito. Dile que es muy tramposo jugando a fútbol. Sí, les quiero decir que Eros es un tranza jugando a fútbol. Por eso es de Italia. Tramposo. Tramposo. Tramposo sucio. Corre jugando a fútbol agarrándose así, poniendo su concha. Porque tú agarras. Te agarran las pompas o algo. Sí, un cofre. La concha. La concha y una moquilla. Ah, la moquilla. Así es. Porque si no, así te quitan los balones. Porque tú eres un hombre. Sí. Ah, que la lenguacha me falta. A mí la lengua me falta. Sí. Va a decir que soy travesti puertoculosa. Sí, no me preocupes. Pero pensaron que me traves así, pero por favor. Que soy una travestita. Que soy una travestita. Dejada es arbitrariana. Este es estilo libre. Este es estilo libre. Este? Este es estilo libre. A ver, cuéntanos un poquito. Dígame. ¿Cuántos hermanos tienes? Uno. ¿Mayor o menor? ¿Mayor y peor? El mejor es la maestra. Va a quedar por mí. ¿Y cuántos hijos tienes? Esta es una tradición donde se puede mirar en Italia. No lo puedo. Estoy en una posición no buena. Está en una posición no buena. Es que estás cansado. ¿Y tu esposa qué va a decir? Si mira esta transmisión, me mata. ¿Te puede cortar algo tu esposa? No. Mira lo que te puede cortar. Está enocantando. Mira ella y está enocantando. Tu esposa si te vence, te ve. Caput. Caput. No, a ver. Caput amunde. Caput amunde. ¿Qué hace en ese chiquito? ¿Te gustaba mucho el fútbol? Sí. No me pones el micrófono que tengo. ¿De ti para? Yo estoy en un momento. ¿Dónde lo tienes? Ahí lo tienes tú. Y en otra parte. ¿Por qué la? En otra parte. No, no. Déjalo, déjalo. Déjalo. A ver, cuéntanos un poquito de tu niñez. ¿Qué hacías cuando eras pequeño? Yo, cuando eras pequeño jugaba al fútbol, era lo sport que se podía practicar. Era lo sport que se podía practicar. No me costaba nada. 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 Pero la música era una grande pasión. ¿Siempre te gustó? Sí. ¿Y tú de chiquito, de joven, empezaste a compadre? ¿Desde joven? No, compadre no. Solo tocar guitarra, tocar muchos instrumentos. ¿Y te los robabas? ¿Rubabas? No. ¿O los comprabas? ¿En qué te los tocabas? Pues dice que jugabas fútbol porque era pobre y no me hace falta. No, tenemos regalos, se dice. Había regalos. Regalos de parientes. De parientes. ¿Y quién te dio tu primera oportunidad? Porque a mí me gustan mucho tus canciones y tus oposiciones. Pero tienes una voz muy especial. No es esa voz que si grabaste el demo, ya no te lo llevaste. ¿Has registrado el demo? ¿Y tuve lo llevaste? ¿La primera vez? Ah, la primera vez la vecchia RCA. ¿Para conoce? Que era, que ahora es la BG. La vieja RSA que ahorita es la B... ¿Qué cos es? La BG. La BG. Pero no, 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 no. ¿Por qué se fue? No, no. ¿Y por qué era una... No, 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 no. ¿Es la... ¿Tú así está triste? No, no, porque tenemos... Tenemos caña de hacer... Las cosas. Ya que te rebotaron ese, ya que te lo dieron de regreso, ¿qué hiciste? ¿Fuiste a otro disquero? Sí, sí. ¿Y ya por fin quién te dio tu primera oportunidad? Estaba un amigo de mi papá que se llamaba... Se llamaba... Johnny Rivera. Tienes un puto aquí, ¿eh? Un hoyo. Que tienes un hoyo en las botas. Son mentiras. Caca. Caca. Sí. Caca. Mmm. Bueno... Eso no, ma... Ma de bruto, ¿eh? Son locos de alegrar. Se me pare lo que se atar. Igualmente. Llegué, le enseño un balón y me lo aviento a la cabeza. ¿Sí o no? Sí. Después se lo no se lo... Aquí nos echamos una. A ver, para dar tu primera oportunidad, ¿quién te la dio? Esta persona que se llama Gianni Rivera, que organizaba el Festival de San Remo. ¿Y cantaste en el Festival de San Remo? Después, sí. Después de tres años, porque... Hengo hecho la calle para... Para llevar... No, esto... Esto traguado. Esto... Para impensar. Tuvo que pasar por la calle para poder empezar. No. No, esto lo ha hecho una strada giusta. Ah, tomó la calle... El camino adecuado. Ah, bueno. Lo pasaste en tres. Ok. Lo pasaste el camino adecuado y ya te cierro tu disco después de esa presentación y ya. No desconectes el micrófono. No. Quieres jalar llorando para acá. Ya. Es muy travieso. ¡Estáte en paz! ¿Pero quién? ¡Ah! Ya. Ya. Sigue cantando. No me lo mates, que tengo promoción. Bueno, ¿qué signo eres? Eres ni un pillonero. Scorpione. No, y con razón. Aries. Aries. ¿Te pegó duro? Te jala muy duro también. A ver, y te cambiaste mucho. ¿Cómo? Siempre sientes un cambio muy... Te sientes de una persona muy diferente con el ser famoso. Ya no puedes ir al cine igual porque en todo el mundo te conocen, etc. ¿Qué te da? ¿Seguridad? Ha voluto a hacer la música y acepto lo que soy. ¿La música y acepto lo que soy ahora? Sí, pero no te molesta. ¿Te da seguridad como persona? ¿Te da la seguridad el ser cantante y famoso mundialmente ahora? No, 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 no. Es una cosa... Es un sueño que tutti hanno, debo hacer la música y hacerla liberamente. No, 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 no puedo decir que no me está bien esta vida porque es lo que he voluto yo. Que esta vida no me parece porque es realmente lo que yo quise. ¿Entiendes? Sí, sí, capis, capis. ¿Es un controsensio, se dice? Pues una... Como que se lleva a la contraria de cierta forma, ¿no? No se puede contraria. Es decir, una contradicción. Es una contradicción. ¿En tu trabajo qué es lo que menos te gusta? Hacer entrevistas. Ah, es que sabe. No contigo. Ya me voy. Contigo me gusta. ¿Con qué te chocan en la gente que lo... ¿Qué lees candidas a los entrevistadores? No. ¿Tiene? No, porque... Porque todos los periodistas... ¿Nosotros no somos periodistas? No, siempre la misma pregunta, ¿no? La misma. ¿Y tu disco? ¿Tu disco? ¿Este disco te lo produjo? No, te voy a hacer esa pregunta. Estoy bromeando. ¿Qué pregunta no te ha hecho? No es bromeada siempre. ¿Qué cosa no le sabe de ti? No es bromeada siempre. No es bromeada siempre. Además de que eres pelotón las noches. ¿Qué cosa no le sabe? No es bromeada siempre. ¿Qué cosa no le sabe? ¿Qué cosa no le sabe? ¿Qué f***? ¿Qué f***? Y le puces, etc. ¡Au! ¿Que él no? ¿Que él no? No, ¿que quién no? Yo no. Bueno, ¿algo más? ¿Aquí estás? ¿Aquí estás? ¿Aquí admiro? ¿Aquí le vuelvo hoy? Chavas como ustedes. ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No rompere el padre! ¿Qué? ¡No rompere el padre! ¡No rompere el padre! ¡No rompere el padre! ¿Qué es eso? ¡Oh, pobre dinero! ¡No hizo el robo! ¡No confundí! A ver, ¿qué te gusta sentir en la boca? El agua. ¿El agua? ¿Fría o caliente? Una mezcla. Ok. ¿Qué te gusta escuchar? La música buena. ¿Como cuál? ¿Eros? La música... No, porque... Los Beatles, los Beatles ahora. ¿Los Beatles? ¿Tú te oyes todo el día? ¿Se te gusta oírte mucho? Claro. ¿Se te gusta escuchar todo el día? Yo escucho las canciones porque debo hacer premio. ¿Pero no llegas a tu casa para comer? ¿Para vengar? No. ¿No? Porque lo siento por mucho tiempo. Si es torto o cosí, pero... Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Sí, pero... Quiero grabar. Bueno, sigue las preguntas. Buenas. ¿Listo, José? Está grabando, eh. ¿No sabes que está grabando? ¿Estás grabando Yolanda? No hay. Ah, nos vamos a grabar. No hay. ¿Qué te gusta? Basta con esta lengua. Bueno, sácala tú. No tienes lengua por eso. Tira por la lengua. Mira, me roban la... Cámara. A la andalla. No. Me tira drita. Sigue grave. ¿Qué te gusta sentir? ¿Qué me gusta sentir? Sentir así, el tacto. El masaje me gusta mucho. ¿Y tocar tú algo? ¿La ve el mensaje? No, eh... ¿Por qué me vamos a tomar? Esas preguntas. ¿Porque no te las han hecho? ¿No estás harto de tener las mismas? No, basta. Me gusta sentir el masaje. Ok. ¿Qué te gusta ver? ¿Videre? Sí. Un bel film. ¿Cuál es tu película preferida? Aventura. ¿Cuál es esa aventura? Una aventura. ¿Es una película de aventura? Ah, ¿por qué? La Tazón. ¡Pátula! ¿Y no quieres actuar? Ah, hacer... ¿Tú vas a hacer la tóra? No, no. No, no. En tiempo mucho tiempo. Ni de pequeño. ¿No se le hacen al colegio? No, he hecho cosas porque viviendo en Cinecita, en la escena de Cinecita donde está la cola del cine. He hecho una aparición así, pero me gustaba más la música. ¿Cómo hablo? Bueno, lo entendió, ¿no? Sí, porque nació prácticamente en Cinecita, que se me quedaron de esas películas. ¿Has hecho algunas apariciones? Eres muy construyudo, ya dije, sí. ¿Cómo se sabe? Construyudo. Hay que sentirse aléctico. ¿En dónde? ¿Cómo es tu cuarto? ¿Tu habitación? Aquí en el hotel. No, no, en tu casa. Descríbela. Es grande. ¿Qué presumido? ¿Cómo? ¿No ve qué tamaño? Azul. Ah, el color. Sí, todo el color. ¿Qué color? ¿Qué es tu color? Es ese color. ¿Qué más hay? ¿Una cama? ¿Cuál? Un leto. Un leto o un camino. ¿Y un buró? Una cama y una chineña. Ah, y una chineña. ¿Y la prendas en las noches? ¿Cuándo vas a tenerlos? Sí. ¿Cuándo se acaba? ¿Tiene gente? ¿No, verdad? Ya, vas a ver. ¿En tu buró? ¿Qué te buró? Dile que se tiene calor. ¿Qué es la escribanía? 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 La tengo. La escribanía. ¿Ya no metímos? Ah, buró. ¿Es tu buró? ¿Qué tienes? Tú tienes el buró en el futuro. ¿Qué es la escribanía? ¿La escribanía? La escribanía. ¿Qué hay en la escribanía? Está el computador, está el computador, está la música, el vídeo, todo. Para mirar a eso. No, eso no es un buró, eso es un mueble. ¿Cómo cabe todo eso? No, me va a entrar de tu tubo. En el oficio. Ah, no, es oficio. Tengo un oficio. Yo no dije en la oficina, dije en el buró de junto a tu cama. Esta será la foto, esta... ¿De quién? De mi mujer y de... ¿Cómo se llama tu hija? Aurora. ¿Y tu amor es? Yo espero que no se... No me voy a meter aquí. ¿Y tu amor es? Mira, Michelle. Michelle, muy bueno. Muy bueno. ¿Cuántos hijos quieres tener? Muchos. ¿Un equipo de fútbol? No, un equipo. Ya tiene uno, ¿verdad? ¿Un equipo? ¿Tú tienes? Sí, yo... ¿Cómo se llama? ¿Qué tiene? ¿Un equipo de fútbol de niños? No, de... de cantantes. Ah, de cantantes. Los niños, hombres, ¿verdad? ¿Qué niños? ¿Qué niños? ¿De 70 años? ¡Ah, 70 años! Veteranos. Estamos con el de 60 años. ¿Sí? ¿Cómo se llama el equipo? Nacional Italiana Cantante. Nacional Italiana Cantantes. ¿Y recaudan fondos para algo? Para la gente que tiene... ¿Bisodios, como se dice? Necesidades. Necesidades. Da muchos años vamos a hacer esta iniciativa. Llevan muchos años con esta iniciativa. Cantantes, famosos que juegan fútbol. ¿Y quién recoge el dinero? ¿Tú? No. Nosotros vamos a hacer la partida, ¿cómo se dice? El juego. El juego del fútbol. Por ejemplo, en Udine. ¿Verdad? La asociación... Porque en Italia son como aquí en México. En todo el mundo están... Están muchos otros. Pero en Italia corren igual que aquí en México. Yo los he visto. No, nosotros sabemos... No, nosotros sabemos un control... Las cosas que con estos negros se van a comprar... Se van a tomar. ¿Tú eres delantero? ¿Qué son? ¿Qué posición hay? Ah, son 11. A la sinistra. Es el número 11. ¿Pero hay que posición? ¿Pero hay que posición? ¿Pero hay que ir a la izquierda o delantero? Sí. ¿Pero hay un ataque a una dieta? Es como un nariz. Ay, ¿qué tal? ¿Y eres bueno o...? ¿Eres maletón? Soy uno de los... Buenísimo. Yo no me acuerdo de nada. Pues si son de 70 años. No puedo decir que si son de 70 años. No. No, pobrecito. No, no me he cerrado ya. A ver. ¿Adónde más? ¿Tienes cartera? A ver. ¿Qué te da? ¿Tiene bombas? ¿Pero cartera? ¿Cartera? ¿Qué chai? ¿Cartera? Wallet. ¿Qué es? ¿Your wallet? No. ¿El portafolio? Ah, ¿el portafolio? Sí. No. No. Portafolio. ¿Es la portacartera? Sí. La cartera. ¿Qué tal le saca también así como el lezano? ¿No traes? ¿No traes? Yo no lo tengo en la cama. ¿Qué tienes en tu cartera? Carta de crédito. ¿Nada más? Patente divina. Ajá. ¿Y eso más? ¿Qué pasa? Un poquito de dinero. ¿Pocito de dinero. ¿Pocito de crédito? ¿O más? Gracias. ¿Fotos? ¿Fotos? ¿Una Virgen? ¿Un Cristo? ¿No? Tengo una Madonna. ¿De cuál? Bueno, yo soy Dante. ¿No sabes de cuál es? La que no tú eres. No me recuerdo. Me estaba regalando. ¿No se recuerda? Se me regalaron una... Tiene una Virgen. Entonces, ¿eres practicante o no? ¿Me te olvides practicar? ¿Qué compras? ¿Con tu dinero qué compras? Además de la gente esta. ¿Sabías que decían cocodrilo muerto? ¡Ay, ya! ¿Cocodrilo muerto? ¿Te dan un cazote? ¿Qué te lo muevo? ¿Qué te lo muevo en 20? ¿Dice que dejas de las firmas? No, es que aquí en México no lo puedes usar. ¿Por qué? Este dice que el cocodrilo muerto. ¿No te lo perdonás? Si te dices esto después me guardas. ¿Qué te has hecho? ¿Qué te has hecho? ¿Qué te has hecho? Le doy la pregunta. ¿Quién fue? ¿Qué te hicieron? No te vayas a creer que fue una entrevistadora. Está bien. ¿Ya? Yo trabajaba... ¿Has sentido? ¿Te has sentido? Pero saí de la cárcel. ¡Ay, sí! No sé qué te doy la banca. Espero que haya venido de la cárcel a visitar la broma de 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 la broma. No sé yo. ¿La cabina qué compras? Ahora voy a New York y tomo una guitarra. Yo tengo muchas guitarras y cada vez voy a New York y voy a tocar y a comprar una guitarra. ¿Qué tienes en tu coche? A ver, ¿qué coche tienes? Tengo una Mercedes. ¿Cuál? ¿Chiquito? ¿Más grandecito? ¿Inconvertible? Una Jeep. Un Jeep. ¿Y en el coche qué CDs tienes? Todos los CDs. No, pero ¿cuáles tienes ahí? Hay cinco CDs. No, seis. Ahora tengo Mark Knopfel, el éxito. Tengo Greg David, tengo Madonna. ¿Cuál de Madonna? El último. ¿Y ese? ¿Y ese? Después uno para mí porque mi hija quiere escuchar. ¿Cuál? Estoy bien. ¿Cuál fue? ¿Este? Quiere siempre, para mí por siempre, que la canción me diga. ¿Y le compusiste esa canción a la película? No, la componí, pero la falta suya. Ella me dice suya. Ah, no, la falta suya. ¿Y qué otro te falta uno? ¿Cá? ¿Falta uno? Que me falta un. ¿No está? Sí, o no. ¿Cuál es tu canción preferida? ¿De quién? ¿De quién? Sea, de todo el mundo. Las canciones de los videos. ¿Una especial? Sí, esta. ¿Por qué? ¿Cómo es tuyo? ¿Cómo se va a dar? ¿Puedo hacer una buena suya? No, no sé esto. ¡Ay, Libia! ¿Y tuya? ¿Qué? ¿Tuya? ¿Túya? Te manda hasta malazos. ¿La línea de la próxima que viene grande? ¡Ah! No. ¿Para él no hace entonces mercado técnico? ¿No hace que real? No. Eso dice todo el mundo. El próximo disco. ¿Cómo quiera lo van a comprar? ¿Cuál es la que vas a comprar? Están todos los dos de la canción. Cántalo su pedacito de Bella. Digo, la cosa más bella. Que tú. La cosa más bella que tú. Ay. ¡Casar un fin de que tú! ¡Inmensa cuando quieres! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué más? ¿Por qué? Porque sí o no. Es única como él. ¿No? Bueno. Gracias por existir. Un pedacito. Vamos a cantar la canción. ¡Gracias por existir! ¡Wow! ¿Qué es? La cosa más importante porque la gente cuenta esto. Total, totalmente. Tienes una boca muy sexy. La usas mucho. ¿Te gustó? ¿Sí? Eres muy cariñoso. ¿Cariñoso? Es muy dulce, textuoso. Tal vez. ¿Y el ojo? ¿Coño? Bastante. ¿Te enojas rápido? ¿Qué? Que se enoja rápido. Generalmente cuando lo peñizcan. Cuando es justo arrabiarse. Cuando es justo en la raza. Cuando me tocan. ¿Cuando me tocan no? Sí. ¿A qué le tienes miedo? A cosas que... Lo he hecho un poco. De encontrar... De encontrarse con dos. ¿Como no somos ustedes? Mucho. ¡Wow! ¿Qué te gusta tomar? Me gusta tomar. Ahora poco porque... Tengo que hacer una... Diez. Diez. ¿Cuándo te he hecho un bebé? Ah, bebé. Agua. Agua. Y pero aparte del agua, está aburrido. Dice que quedó los... ¿Personal? ¿Qué tal? Cada vez un poquito de vino. Un poquito de vino. ¿Tengo ganas? ¿Tú tenías piojos? ¿Tú tenías piojos? ¿Tú tenías piojos? Sí, chico. ¿Cuántos cuantos años? Cuatro o cinco. ¿Y cómo te los quitaron? ¿Con un peine especial? Por eso sigue rapado. Supurrando sobra. Ay, se confía. ¿Alguien? Supurrando sobra. ¿Se siente muy rico? No, esta hace una... Una... Una cosa que se llama momo. ¿Para que te quiten los piojos? Sí, porque yo tenía un pequeño más largo. Teníamos los piojos. Rizos, rizos. Ah, ¿tú tenías rizos? Sí. Por mucho tiempo. Ahora no. Porque me gusta quitarlo. ¿Y vas a estar así por mucho tiempo o te vas a dejar las canas? No te ríes. Estoy muy preocupada. Dime. ¿Qué te hace reír? Soy linda. Cántame una canción. ¿Qué canción? Cántame una canción. ¿De quién? De cuna. ¿No es Miguel? No. Digo, sí, es Miguel. ¿Qué canción? Noi, casi di oggi noi. Cuanto tu mundo. Sí. Pero esa es muy vieja. En verdad, yo la conozco. Pues ha hecho... ¿Te gusta cómo te va a hacer esa foto? ¿Cómo esto? Sí. ¿Tipiachos? ¿Tipiachos? ¿A ti te gusta? Mucho. ¿Eh? Sí. Bastante. Qué bueno. Bastante. Pero ¿por qué te los usas así tan seria? ¡Ay, Kats! Dilo, más animada. Dilo, más animada. ¡Animal! ¡No! ¡Animada! ¡Animada! Ya me he dicho. ¡Animada! ¡Animada! ¡Antusiasta! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Está muy cabrón! ¡Pedije! ¡Es muy fuerte! ¿Pedije? ¿No lo respondo? ¡Te va a gustar! ¡Es que te va a gustar! ¡Ay! ¡No! ¡Está muy fuerte! ¡Ay! ¡Cabrón! ¡Qué! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ándale! ¿Qué nos quedamos? ¡Ándale! ¿Qué te hace llorar? ¿Qué te hace llorar? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Puede ser cualquier cosa que me haga llorar. ¡Anque un cartón animado me haga llorar! ¡A veces hasta una caricatura! ¿Como el reloj? Sí, porque no lo miro... ¡Yo lloré en estuérdilo! ¿Viste estuérdilo? ¿Qué es tu amigo? El reloj? ¡Aurora guarda siempre cartón animado de un tupolino! ¡Tupolchito! ¡No, tupolino! ¿Qué es? ¡Tupolino bianco! ¡No, no! ¡Aurora guarda siempre cartón animado! ¡Aurora guarda siempre cartón animado! ¡Molte volte vi veo anche io! ¡Aurora mira las caricaturas y a veces él se sienta con ella! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lindo! Oye, ¿y cocinas? Cocinas, sí. Cocinas, no me puedo tomar mucho. ¿Pero tú eres un buen cocinero? ¿Haces pasta y todo? Sí, pasta, sí. Eso es lo que está. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dijiste? ¿Qué? Si te gusta, pon el micro. Pero si te gustaba cocinar. Cocinar. Cocinar, cocinar. A tu esposa. ¿Qué haces en tu casa? Hoy él no tiene trabajo. ¿Qué haces? ¿Estás acostado viendo la tele? ¿Qué haces? Todo lo que haces tú. ¿Acostada viendo la tele? ¿Qué comiendo? Me extraño guardar un televisor. ¿Eres flojo? ¿Qué flojo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Un pantufolayo? ¿Un pantufolayo? ¿Qué es eso? ¿Un reverendo, mamón? ¿Es cierto qué? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué dice Monserrat? ¿Qué dice Monserrat? ¿Sí? No, yo lo puedo. Pues dice que es flojo. Bueno, vamos a grabar un cursito de fútbol, ¿ok? Para mover un tantito porque hace mucho calor. ¿Ok? Vamos afuera. Se me tocó. ¿Quieres afuera? Vamos afuera. ¿Talón? Hace calor. ¿Por qué corre? No, porque te voy a grabar yo a ti. ¡No! Vas a jugar fútbol con él. No, tú. Andale. Ven. Pero, ven. ¿Qué me ha hecho? ¡Fútbol, qué calor! ¿Pero están menos como en la cara? ¡Ves! ¡Es un tramposo! Por eso gana. No voy a tirar. ¿Dash? No, ¿sabes qué? No me toques. ¿Tú de loco? No. A ver, fachado que tiene. Sube. ¡Ven, ven! Están locos. ¡No! ¿Qué trae? Ya me sartó los pantalones. Está robada. Tú no tienes pelos ni tacones. ¡Ah! Este no es un curso de fútbol. Vamos a ver aquí el... ¡Ah! Vamos a darle a... Ya. Ya. ¡Vale, curso de fútbol! Te voy a ver si no está bien. A ver, ya. Haz... ¿Cuándo vuelves haciendo así? Cuidado con el artista. ¡Vale! 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 ¡Ay! ¡Vale! ¡Ya! Ok, caras del aire. Bueno. ¡Vale! 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 Esto... esto es una entrevista... ¡Ay! ¡Vale! 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 ¡Ahí! ¡Vale! ¡Ahí ¡A ver! ¡Ahí, oh, te lo toca! ¡Vale la nuestra! ¡A ver! Si es una cámara. ¡Bloquéla! ¿Qué pasa? ¡Cuidado! ¡Cuidado!